Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? Hola. Esta parada es hermosa. La Parada de Panamá. Aquí en Cran Heights, Brooklyn. Tenemos nuestros invitados. Están disfrutando el día. Quiero preguntarte. ¿Qué te gusta de la Parada de Panamá? La Parada de Panamá. La Parada. ¿Qué significa la Parada de Panamá? ¿Qué significa la Parada de Panamá? Hola, Panamanian gente y yo soy de Brooklyn y yo he relocado a Panamá ¡Oh Dios mío! Bienvenidos de nuevo a Brooklyn para un par de días Bueno, después de la Panamanian Parade ¿Dónde vas a ir después? Vamos a ir a la escuela y vamos a comer más comida en Rosberg Heights que es donde vas a ir Perfecto ¿Qué es una popular Panamanian Dish? ¡Oh Dios mío! 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 ¡Guys, muchas gracias por tomar el tiempo para hacer esta entrevista a Brooklyn UDTV ¡Have un fantástico tiempo! ¡Y no olvides de los Vans! ¡El Vans es excelente! ¡Oh Dios mío! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Ges! ¡Gracias, Gracias, Guadalupe, We got the Bullion, Dragon, Grand, We got the imperial motorcycle and the tiger cubic. We all love Brooklyn, Our heritage, Our culture, so every morning coming out, just to celebrate the Panamina Native crate and all the cultures that we've occupied. Guys, thank you so much for taking the time. Definitely enjoy the day. It's beautiful out here. Happy Panama Bay, ¡Gracias por ver el mundo! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!